Bueno, estamos acá en la esquina de Lucas Club, muy central. Nos pareció un lugar importante, ya que es la entrada, digamos, del barco del Prado. La rural del Prado también la tenemos acá. Nos pareció un punto excéntrico como Panaguayano este recorrido por el barco. Para definir el recorrido, marcamos una aplicación que nos va a mostrar qué dirección agarrar en cada una de las esquinas. Así que vamos. Agarramos para la derecha. 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 Agarramos para la izquierda. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.